Señoras y señores, hoy se conmemora la tercera interacción física que nosotros tenemos con probablemente uno de los artistas más interesantes en el fucking género urbano para entrevistar, que nosotros ya llevamos janguando con él hace aproximadamente 15-20 minutos y ya ha dicho 10 cosas que tú dices, y ya puñeta, este tipo es un fucking demente. Lo voy a presentar ya mismo, pero antes quiero aprovechar un instante para darle gracias al corillo de Rompón. Cuando tú estás en tu casa viendo un juego de la BCN, viendo un juego de la NBA, jugando Nintendo y digas, yo no quiero salir, Rompón te resuelve. Rompón es un supermercado virtual con 16 categorías. Cervecitos, vas caminando así por las góndolas virtuales, dame una cervecita, dame un vinito, dame hielo. Yo solamente pienso en alcohol, pero hay carne, hay los huevitos para el desayuno de mañana, café, etcétera, etcétera. Rompón, te hacen la entrega en 60 minutos o menos. Gracias también al corillo de Cristal. Mira, este producto, netamente puertorriqueño, cuando laves tu carro, no dejes las gomas puyúas, canto estúpido, brilla eso, o vas a dejar el carro ahí sin cerquillo, hazle así. O cuando no lo laves, diablo, tengo que resolver rápido. Y vas a tener cuatro espejos rotativos debajo del carro. Tú me sigues, Gallimbo. Síguelo a través de Cristal Products en las redes sociales. Y les recuerdo que gallimbo.com está vendiendo las camisas nuevas. Ahí tienen las camisas nuevas. Gallimbo, baloncesto, dame la verde, la aldea está en fuego, etcétera, etcétera. Accede ahora, gallimbo.com. Señores, para mí es un placer tenerlo aquí en el estudio. Por primera vez con todo el combo vamos a estar entrevistándolo. Un fuerte aplauso, ¡Arcángel! Mira, Arca, ¿tú sabes qué? Yo le dije a mi mamá hoy, hoy voy a entrevistar, mamá, ¿tú sabes qué es Arca? Y ella, sí, sí, un rapero. Es más, voy a poner el video rápido para que, no lo voy a poner, no lo voy a poner un carajo. Lo voy a poner, que se joda. Esto es una estupidez, esto es una estupidez. Pero yo no sé si tú sabes esto, porque yo me mordí contigo porque le dieron la exclusiva a otro. Y yo dije, ¿sabes qué? Dio obra de maneras muy bonitas. Porque mira lo que hay hoy. Chequense, estoy en un día bien importante y qué casualidad que tenemos a Arcángel hoy. Yo estoy hoy jangueando con mi mamá y le digo a mami que voy a estar entrevistando hoy a Arcángel. ¿Tú sabes quién es Arcángel? Un rapero. Seguro. ¿Y qué es lo que tú me dijiste? Que hoy es el día de sus santos, porque hoy son los santos Arcángeles. Hoy es el día de los santos Arcángeles. Miguel, Rafael y Gabriel. Hoy es el día de los santos Arcángeles y hay tres Arcángeles. ¿Tú sabías eso? No. Yo sé que tú no lo sabías. Yo lo que sé es que como hoy es el día de los Arcángeles, vamos a beber. Salud, 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 Salud. La madre. El día de los Arcángeles. Quiero recordarle a todo el mundo que Los Favoritos 2.5 está disponible en todas las plataformas digitales. Vayan, descarguenlo ahora. Y hay un video. ¿Cómo es que se llama el tema que tú tienes con Caspel y todo caro? Hay una línea. Antes de empezar, todo el mundo tiene que ir a cachar este video musical. Y hay una línea aquí que yo tengo una pregunta. Ponchame aquí, ponchame aquí, producción. Ponchame aquí. Un culo grandote como Nicky. Un culo grandote como Nicky. ¿Nicky Jam tiene un culo cabrón? Por eso cuando lo dijiste dije, es mi Nacho. Me imagino que es mi Nacho. Porque qué mierda. Coño, Nicky Jam tiene un culo bien cabrón. Diablo. No, Nicky, cabrón. Un culo cabrón como Nicky, cabrón. Pero pienso que fue mi Nacho. A lo mejor si se ha ligado a Nicky, ¿entiendes? Hay hombres nalgones. Normal. Brutal. Papi, yo tengo panas que le han dicho el culón. ¿Nunca has tenido panas que le dicen culón? Sí. Porque es culón porque tienes unas nalgas bien cabrón. Yo me voy a, yo me voy a, me voy a, voy a. Nos quedamos con esa. Voy a tratar. A ver, es más, voy a mirar las nalgas a Nicky. A ver si es para él. Le voy a decir, coño, nadie sabe. Yo, Nicky, te dedicaron a una línea aquí. Mira, Arca, el primer tema del disco, Flow Violento. Había un tema allá que se llamaba Flow Violento. ¿Por qué tú decides? Porque yo me imagino que tiene que haber paso como que le ponemos otro nombre, le ponemos Flow Violento 2. Estoy tratando de recuperar todo lo que se me quitó. Ajá. ¿Y quién mejor que yo? Ajá. Si yo fui quien escribió lo que se me quitó, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Muy bien. Y más si el nombre original me lo inventé yo. Para que lo haga otro artista o para yo traer temas de otros artistas para atrás, traigo a los míos. Exacto. Eso es lo que yo estoy haciendo. No hay de otra. Y tú sabes que me impresiona. Estamos hablando del primer tema de tu disco, Los Favoritos 2.5. Y en el primer tema del disco de Balvin, creo que se llama F40. Tú sales hablando. Me encojoné. Cuando vi el tracklist. Primero. No, nada. Yo no veía nada. Porque al principio la canción se llamaba, no sé si él te lo dijo, era Flow Leyenda. Ah. O Nivel Leyenda. Y cuando yo vi el tracklist, dije, coño, este cabrón me puso a maquinar algo bien cabrón hablado y no me sacó. Pero la canción le puso F40. Y después cuando yo escuché, dije, diablo. F40 es un Lamborghini, ¿no es? Es un Ferrari. Ok. Sí. De los veinte y pico que él tiene. Ah, normal. Eso lo dije yo porque él no se ha tomado la modestia de explicar esa parte. De los casi veinte que tiene, un Ferrari, él es uno de los más bellacos del mundo entero. ¿Cómo sucedió ese? A mí me pareció bien extraño que no solamente que arrancaran con ese tema, sino que decidieran como que no, esto es un featuring, pero Arcángel va a hablar. Inclusive me parece raro, pero por otro lado, hay un montón de páginas de Instagram que se llaman, qué sé yo, frases motivacionales, frases motivacionales PR, y tú entras a los perfiles y son prácticamente videos tuyos hablando en podcast o hablando en tus lives, diciendo cosas motivacionales. Eso definitivamente, tú voy a un rol de orador. Que yo me pongo para eso, yo no digo, yo no me pongo para eso, ese es mi estilo de vida. Y yo te digo lo que yo soy. Yo no soy ningún motivo, Joel Austin, ¿cómo es que se llama el cabrón? Yo no soy ningún de ese tipo, yo no, eso no es lo que yo quiero hacer, yo no me veo haciendo eso. Bueno, perdón, nadie sabe, porque va a llegar un tiempo que voy a tener cincuenta, sesenta años, y a lo mejor la energía que te voy a poder dar va a ser la de un orador. O de la de un motivador personal, no lo niego. Voy a cobrar mis chavos, ¿verdad que sí? Ah, pero ok, está abierta la ventana que mañana lo podemos hacer. Pero tú te ves retirándote en algún momento antes de los cincuenta. Seguro que sí, yo no me veo bien con cincuenta años diciendo vamos a fumar, vamos a meternos esto, vamos a hacer aquello. Yo canto, mi música va de la mano un noventa por ciento con mi estilo de vida. Pues yo pienso, yo le he dado mucho casco a esto, yo pienso que nosotros hoy pensamos eso porque es un género nuevo que ningún exponente ha llegado a viejo todavía. Pero que a medida que los exponentes se pongan más viejos como que cabrón, yo voy a seguir rapeando de las cosas que a mí me gusta meterme pepa. Pues yo voy a estar a los sesenta años donde fucking meterme pepa. Si la salud no te lo permito. Ah, bueno, qué detalle, qué detallito. Hay un montón de cosas que a mí me gustan. ¿Cómo fue ese acercamiento de Balvin de no cantes, créame algo, di lo que tú quieras o vete por esta línea? ¿Cómo fue eso? Él y yo hablamos un montón, ¿entiendes? A veces es normal, lo menos que hablamos es de música. Es algo bien, entiendo, pero él y yo no hablamos para nada de música. La última vez que yo colaboré con él fue como en el 2018, en mi mejor disco, pero mi fracaso más grande musical. ¿Por qué? Yo colaboré con, sí, porque no pasó nada, con mi mejor producto musical, juzgado por mí mismo, donde yo, yo le metí bien. ¿Bien satisfecho con? Conmigo mismo, sí. Con el trabajo que se hizo, no. Pero yo lo hice bien. Yo doy el 120% en cada canción que yo haga. Y él lo que me dijo es, Magi, quiero que hable. Y yo, no sé qué tú quieres que yo diga, di por qué tú mismo piensas que tú eres una leyenda. Y yo soy, hablando, yo puedo sonar bien arrogante, ¿entiendes? Y yo dije, wow, eso es bien fácil. Y, hacho, eso es bien fácil, ¿entiendes? Ahora mismo le mandé un voice note de WhatsApp. Yo no fui al estudio a grabar lo que yo hice. Yo solo me envié por WhatsApp en nuestra misma conversación. Él lo tiene que tener. Yo creo que yo lo tengo. A mí me vuela la cabeza que usted, él me dijo también que, hablan todos los días. Pero, aparentemente, al principio, él dice que, como que ustedes no vibraban mucho. Voy a poner aquí, voy a poner aquí, qué es lo que dijo Balvin acerca de la amistad que ustedes tienen. Como que él pensaba que tú eras medio huele de bicho. Igual que tú. Sí, eso es normal. Yo no me molesto. Porque yo me veo medio huele de bicho también. Checate esto, checate esto. Yo no vibraba en nada con Austin, con Arcángel. Me parecía totalmente la persona más opuesta. La risa tuya fue lo que me hizo reír mi amarga. Es un prudente. Una grosera. Gozando. Que llamamos un patán. Pero no podía negar el talento tan espectacular y tan más allá. Y lo adelantado que estaba Austin siempre. Mi pana, Ricardo. Entonces, hay que dársela al que hay que dársela. Finalmente, Austin y yo terminando siendo de los mejores amigos en esta industria. Porque se lo conocí y dije, wow. ¿Tú sabías eso? Como que él había, al principio me sabía que tú eras medio huele de bicho. No. Y tú piensas, como que yo he escuchado entrevistas en donde tú has reconocido que antes tú eras un tipo difícil. Como que, ¿qué pasó? En el camino que dijiste, diablo, estoy cabrón. Nacho, yo creo que yo dije eso fue como para quitarme el peso de encima. Y yo siempre he sido... Todavía. Estoy medio raro. Es aprendido. Si yo no quiero cambiar, es como que yo no quiero cambiar quién yo soy. Yo tengo que aprender a controlar quién yo soy. Pero si yo cambio, pues dejo de ser arcángel, dejo de ser Austin, ya me convierto en otra cosa. Yo no quiero cambiar. Nadie debería cambiar. Nadie debiera cambiar. Todo el mundo debe controlar tus demonios y tus cosas. Yo he aprendido a controlarme en muchas cosas. Porque a mí me encanta frontear, brother. A mí me gusta. Sí, cabrón. Nadie tiene que decirme a mí que un chanteo me quedó cabrón. Antes de yo grabarlo, yo le estoy diciendo al ingeniero, rompí la pista, cabrón. Antes de yo grabarlo. Y yo llamo al productor. Óyeme, yo llamo al productor de pan y le digo, mera, cabrón. No me diga nada. Dime, ¿le metiste? Yo le acabo de hacerle la mola a tu pista. Wow. De alguna manera que ningún artista con el que tú has trabajado la va a romper. Y si tú le preguntas al 90% de los productores de este género, por favor, para cuando entrevisten más productores, dame un top 3 de tus artistas que mejor le meten a tus pistas. Tú estás ahí. El 95% de los productores que han trabajado conmigo, yo tengo que estar. Y no te están mintiendo, te están mintiendo. Hay quienes, su opinión cambia, depende de lo que les convenga. Pero no creo porque los productores trabajan con todo el mundo. Yo tengo una teoría, tengo una teoría, y no sé si lo hablamos la última vez que grabamos un podcast. Pero, será por tú, porque tú eres, no de gran estatura, tu piquete. No, cabrón, es que yo le meto. No, pero, hay una cosa que se llama algo napoleónico. Sí. Que como tú eres bajito, tienes que compensar por tu tamaño en actitud, y por eso es que tienes el piquete. No creo, porque de donde yo vengo, a mí se me respeta mucho, y yo nunca he tenido que utilizar mi piquete, ni mi actitud, ni nada. Ok. De donde yo vengo, es como que, tú te comportas, y tienes respeto. Ok. A mí se me enseñó a respetar, a mí me enseñaron a respetar a la gente de la calle. Y hoy en día, uf, papi, yo, o no la quien, o no el merece, ¿entiendes? Sí, pero tú estás actuando como si, tú siempre hubieras sido un amante de la paz. Todo el tiempo he sido amante de la paz. Por favor, arcángel, por favor, ¿estás mintiendo? Si no hubiese guerreado, no hubiese tenido la paz que tengo hoy en día. Cabrón, la iglesia fuera más, la iglesia era lo que más mataba en nombre de Cristo. Ok. Porque si tú no creías en la religión católica, entonces eras parte de la religión protestante. Te mataban. Habían personas que creían en Dios, que tenían que meterse debajo de la tierra para adorar al mismo Dios. Sí, pero lo que estoy diciendo es que tú eras un frontu. Pero es que tenía que frontearte porque lo primero que tú quisiste hacer sin conocerme fue tumbarme la cabeza. Eso mamá, tú es un bicho. Eso es lo que te digo. Está bien, ahora voy. ¿Entiendes? Como que, ah, ah, sí, eso es lo que tú quieres. Yo tengo un duende que es malvado que te lo puedo enseñar. Me vas a juzgar por ese. No me vas a juzgar como el niño que te respetó, que te dio cosas y que tú simplemente decidiste humillarlo. Cuando yo te saco este muñequito que se defiende bien, cabrón, ese no te cae bien. Eso va a juzgar ese. Cuando tú estás en, cuando estabas en problemas así que tienes que sacar al duende, las noches es como que... Aplastado todo el mundo. Es un back. Perdón. ¿Viste lo que dijo Pola en la tiradera al final? La tiradera de tempo. ¿Qué te pareció eso? Echese uno de los tipos que yo todo el tiempo... Fue aquí que yo te lo dije. No sé. No creo que hemos hablado de polaco. Cuando él me tiró, papi, yo caí hasta en una mini depresión de par de días porque él es el tártaro, el undertaker, el que papi, el que cogía a los artistas y yo todo el tiempo siempre... Cuando existía esta guerra de Dino y la industria, DJ Eri, DJ Negro, yo todo el tiempo fui del corillo de DJ Eri por el contenido lirical que había en Enciseja, Polaco y Lito. DJ Negro había que dársela por el reggaetón, el sandungueo, Bebé, Baby Rasty Gringo. Ya ellos te ponían a bailar. Esta gente te ponía a cabecear porque tú escuchabas la lírica. Yo todo el tiempo pues he sido lirical. Polaco este, mis raperos favoritos también que yo no le he dado esa... Ya eso es cuestión mía, pero me llegó un tiempo que me tocó decirlo y por eso fue que tuve que darle lo mejor de mí porque yo sé quién tú eres y llegó un tiempo que cabrón, yo tengo 20 años escuchándote como fanático. Muchos años tratando de conspirar con el universo para que algún día se me dé. Vas a llegar tú, cabrón, cuando por primera vez se me da a querer troncharme eso. Mentira, no te lo voy a permitir. ¡Ting! ¡Me toca! ¡Ting! Es que el sound effect está... ¡Ting! Para los que no saben de qué estamos hablando, al momento de grabar este podcast, hace unos días, Polaco y Tempo se enredaron en una guerra lirical y al final de la tiradera de Polaco, creo que se llama Feliz Cumpleaños, menciona, no lo tengo escrito, pero creo que la barra es estoy más duro que un microfonazo de Arcángel. ¡Cabrón! Y fíjate. Eso se siente, yo digo, nosotros como que lo escuchamos y yo como que ¡Ah, Polaco! No, ¡Wow! Eso es como raro. No digas eso. Fue como extraño. Pero cool también, porque él lo quiere mencionar para que Tempo no pueda utilizar esa barra en su contra. Es un guerrero. Ajá. Eso se hace. Es como cuando te la montan mucho en la escuela. Ajá. Cuando tú vas aprendiendo, al otro día llegas tú montándotela. Nadie puede hablar mierda, ¿entiendes? Pues es como que ¡Pam! Él lo hizo, papi. Y ganó. Si me vas a preguntarle eso, él ganó este round. Ok. Mi opinión. Qué cool. Yo también pienso que él ganó. Pero muy de cerca. Hay que hacer otro round. Debieran. Soy exigente. Debieran. Porque, hecho, no sé por qué no puedo parar de mirar esa pantalla. Pero está bien. ¿Quieres que la apaguemos? ¿Quieres que la apaguemos? Por favor. Porque no sé por qué. Ajá. Y siento que me veo bien estúpido mirando para allá arriba, cabrón. Cabrón, ajá. Cabrón. Cabrón, eso demuestra tanto. Eso que acaba de pasar demuestra... Ha sido la única persona que ha reconocido eso. ¿Sabes qué, cabrón? Así me pasan los programas yo también pegado mirando el televisor. Mirándome. Y hablo y me miro a mí y me está ahí... Eso es que yo le digo, cabrón. Loco, porque ponche la cámara. Ya, verdad. Qué lindo soy. ¿Tú piensas que tú eres lindo? Como que tú te miras en el espejo y dices, guiña, la verdad que yo soy lindo con cojones. He conocido gente tan fea que yo me encuentro bonito. No soy de los más feos en el mundo. Definitivamente, porque yo he visto cabrones mucho más feos que yo. Ok, si estamos tú y yo jangueando y vamos a una noche de gala y estamos bien vestidos los dos, podríamos compartir un espejo y los dos mirarnos al mismo tiempo en el espejo como que diciendo, diablo, nos vemos cabrón. O tú dices, como que no, coge tu momento solo en el espejo y después voy yo. Pero junto, no, eso no me corre, estar compartiendo un fucking espejo. Depende del tamaño del espejo. Hay espejos que son bufiados, esos que son de pared. Pero ahí están los que venden en Walmart que son el finito. Y compartir eso está cabrón, tienes que estar abrazadito. El que tú lo pegas en la puerta, ese es el espejo de puerta, ese no, ese es mío, cabrón. Entiendes, o tuyo, tú o yo, pero hay que los dos. Y tú sabes que a veces cuando yo me miro en el espejo me tiro un par de pasitos. Hago un par de cositas y a ver cómo queda el flow. Si tú estás caminando en una acera, si tú en esa misma noche de gala estás caminando en una acera y hay carro, para el que usted mira en cada ventana. Bien caro, no. Ah, y dele igual, cabrón. No, Jodio, cabrón, lo odio. En la ventana a veces y si no veo bien en la ventana, voy para el retrovisor. Si la ventana no me da una imagen, hay retrovisor talla al lado. Ay, vete para el carajo, cabrón. Mira, nosotros, desde que salió todo de ti y de Raúl y Pepa de Farruko, que son dos temas que me encantan, se lo hemos estado mamando como a la movida electrónica. Como nunca me lo mamaron a mí cuando yo hice eso primero. Chica virtual. Ok, de eso quiero hablar. de chica virtual y nosotros mismos hemos pecado de eso y cada vez que lo menciono como que hay un nuevo movimiento y todo el mundo me dice, ¡Arca lo hizo, chica virtual! ¡Arca lo hizo, hace muchos años! Tú te muerdes o como que, ¿qué tú piensas cuando tú dices, pero es que yo lo hice hace una fucking década, chorro de mamá, bicho? Yo hice el trabajo suficiente para que ellos hicieran lo mismo hoy en día. Eso yo hice, de eso no me tengo que morder, es lo que te digo, a mí nadie tiene que dármela, ahí es donde entra la arrogancia, a mí, por lo que te hablo de los premios y te digo, a mí no me importa si esta gente no me la quieren dar, mis premios caminan y me dicen que yo soy duro, mis premios es el público. Claro. Yo tengo premios caminantes que donde yo voy a cantar ellos pagan para yo ir. Vamos a... Ahora te digo que me dicen tú eres duro, esas estatuillas no hablan, esas estatuillas te las dan un montón de gente que no tienen la destreza que tengo yo. O sea que yo no soy exitoso porque un tipo que no hace lo que yo hago, no hablemos de eso. Claro, claro. A mí me gustaría que la gente que trabaja conmigo frontee y diga no, nos ganamos tanto porque entiende, hay gente que trabaja contigo que tiene esa hambre. Y a lo mejor tú le tronchas esas cosas, ¿entiendes? Y yo digo, fulano le gustaría estar allí pero en verdad mis cinco cojones me tienen. Ok. Hay un montón de cosas, ¿entiendes? Que yo digo, cabrón, tú no ves este respeto. Yo conozco artistas con una pared llena que le pasan por el lado a la gente y nadie sabe quién puñeta es. Yo pienso eso también, como que las estatuas no importan tanto. No hablan. Lo que pasa es que esa noche, me imagino que es divertido como que, ah, puñeta, me gané una. Las ropas, uh, cinco mil pesos encima. Eso es un programa que hacen una vez al año televisivo que necesitan rating. Programa que se ve, un programa que lo ven 40 millones de personas en una noche. Ya. Vamos a ver los stories que puso Arcángel hace cinco horas. Checate esto, producción. Veo mucho ahora dolidos con los Grammys. Tú lo lees, cabrón. Mal agradecidos si todo, si todo lo que somos se lo debemos a la academia. Nuestro género y nuestra cultura se lo debemos a ellos. Todo lo que yo tengo se lo debo a ellos. Es más, si no fuera por ellos no tuviera nada de lo que tengo. Eso es como que la misma, pero no sé qué me pasó. Si no fuera por todos los Grammys que tengo en mi sala, Arcángel no existiera. Pero espérate, ¿en qué sala? Si tengo cuatro en diferentes países. Cosas que también le debo a los Grammys. Qué caballo eres, cabrón. ¿Sabes qué? Escribe un fucking libro, Arca. Necesito ayuda. Ah, no te la voy a dar. Ya hemos tenido esa conversación varias veces. ¿Una autobiografía? Lo he dicho. Yo no sé nada de esto. Yo tengo que sentarme. Imagino que es lo que me han dicho. Siéntate a hablar con alguien. Alguien que escriba libro. Eso se consigue, ¿verdad? Y tú le cuentas la historia. En verdad. Estaba escribiendo, escribía bien rápido y todo lo que tú dices lo apuntas. Y necesito un par de gente para que estén conmigo, ¿entiendes? Tú sabes que a veces uno le pone un ketchup. No quiero ketchup. Quiero la verdad. ¿Entiendes? No quiero a veces tú... Como que quieres teatralizarlo un poquito más de la cuenta. Entiendes. Cabrón, tú sabes que a mí me contaron. Yo te voy a decir algo, cabrón. Esto lo podemos editar para el carajo. En una entrevista con Foque, esto lo tengo escrito para no... Para no hablar fucking mierda. En una entrevista con Alofoque, tú mencionas, Santiago Matías menciona, están hablando de Héctor y el poder de Héctor y el poder de Héctor y él menciona como que no, el poder de Héctor, a ti te jodió, chichi, chija. Y de momento dicen como que Don Omar se fue de Puerto Rico por Héctor. ¿Por qué tú no te fuiste? Y tú dices porque nunca me quité. Yo he escuchado una historia que es nivel leyenda. Es como... Yo no sé si esto pasó, pero que... Y cabrón, voy a decir esto, lo podemos... O sea, no sé si estoy, qué sé yo, los códigos, whatever. Todo el mundo está hablando de los códigos. Sí, código. Esa palabra también la traje yo a este fucking genio. Cabrón, brother. Porque es que eso es un slang dominicano y el que es Domi tiene sangre dominicana y que todo el tiempo lo ha dicho soy yo. Porque hay un montón de reggaetoneros que son mitad dominicanos que no sé, tienen como que vergüenza de decirlo. Pero como ahora está trending, ahora salen un montón que dicen ¡Ah, mi país es dominicano! Mira, cabrón, pero ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Pues supuestamente yo una vez escuché que hubo un momento de gran tensión. Sí. ¿Qué tengo entendido? Fuera de una discoteca y que tú te fuiste, le subiste tanto que no sé, no voy a decir que amedrentaste a Héctor, pero que todo el mundo le bajó 10 por tu fronte. ¿Eso será lo que me costó dos bofetas después? Tengo entendido que fue después de eso. Sí, porque después fue perdiendo terreno y yo fui ganando. Eso... No es lo que te digo, hay historias que... Supuestamente te pidió perdón después. Y yo lo acepté con todo el mundo y nunca lo humillé para atrás, nunca le falté el respeto, nunca nada. Papi, el día que Héctor me dio las bofetas, está como uno de los días más importantes de mi vida, al igual que como por poco me muero los otros días de mi ataque al corazón. Esos son días épicos. Son de los días más especiales. Están con el nacimiento de mis hijos, con un montón de cosas. Las bofetas de Héctor y el ataque al corazón. ¿Cuál es el lado positivo de las bofetas de Héctor? Tacho, después de ahí yo me pegué bien cabrón. ¿Y sabes qué? Ay, al cabete, macho, macho, tú no sabes, después de ahí. Y esto es algo que él te lo podría decir. Es que él no habla de eso. No, pero yo tampoco nunca. Yo como hombre no pudiera hablarte despectiva de él, jamás, de él ahora, nunca. A mí me hubiese gustado hasta que nunca se hubiese quitado. A mí también. A que tuviera que bregar con esta muralla de 5-4. pero lo respeto porque escogió el mejor camino de todos. A mí me encantaría tener la fuerza de voluntad de él e irme con Dios, cabrón. Me encantaría. No lo puedo, pero me hubiese gustado que tampoco se hubiese quitado porque nosotros teníamos deudas pendientes. ¿Entiendes? Pero así mismo lo respeto tanto que papi, normal, y me sé un montón de canciones de él antes de yo pensar que tenía la virtud de componer una mía. O sea, desde ahí, eso, una desilusión. Yo tuve un tipo que me maltrató sin saber lo fanático que yo era de él. Lo que pasa es que yo no te lo mamé. ¿Cuál es lo que es eso? Yo no te lo mamé. Me tiraste, me diste dos bofetas y yo seguí hablando mierda de ti. No como a la otra gente que tú te las aparecí en los shows. Les trancaba los carros, papi, y ahí se acababa la guerra con esto. Conmigo no, se acabó. Yo lo vi a él ir bajando y moviéndose de corillo en corillo hasta que no pudo más. Yo siempre he estado con la misma gente y lo que pasa es que nosotros éramos niños. Somos hombres ahora. Por eso es que te digo, me hubiese gustado seguir cocoteando. Que Dios no le hubiese tocado, pero por un lado se la doy porque es el mejor camino de todos. Pero me hubiese gustado que se hubiese quedado aquí con nosotros. Que hubiese cogido cocotazos con cojones. El fadel, el de la torta, el de la presión. Pero los tiempos cambian. ¿Cuándo esto pasa? Y las cosas han cambiado mucho. Cuando estas cosas pasan. Me hubiese encantado. Pero tú disfrutas estar en ese calentón. O sea, algo divertido. Que se la tiene bien guardada, se la tiene guardada. ¿Qué pasó eso? Y de repente pues me fui y yo me quedé aquí. Regretame un momento. Pero yo no digo eso. Que yo no sabía tirar antes. Para yo enseñarte esta yo. Ya tú eras un veterano. Ya tú eras un veterano de la diga. Yo tenía 19 años. No, tú no. Él, 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 él. A mí se me trancó un cuarto y me dijeron si yo me caigo mañana de una bicicleta te voy a ir a buscar. Y si me pasa esto. Y yo decía cabrón, yo soy un nene. Como que. Y yo miraba a gente, papi, mirándome con tanto odio como que si yo les hubiese matado un familiar. Ahí fue que yo me di cuenta lo poderoso que yo era. Y decidí no bajarle. Y yo lo que dije fue este cabrón me tiene miedo. Porque cabrón, porque tú me estás dando que yo te echo. Como que yo decía en mi mente todo el tiempo nunca lo pare, nunca le dejé de mirar los ojos. Y lo miraba y decía como que cabrón, porque tú me das. Si yo no me cagaba en tu madre, yo no. Era una amenaza. ¿Cómo fue que en el negocio? ¿Cómo fue que comenzó todo? Nada, papi. Papi, la calle antes tenía mucho que ver en esto. Y había gente que andaba con él que no le gustaba mi actitud. Que yo tenía un guille cabrón. Y a mí, mi gente me decía cabrón, está sonando esto. Coño, compórtate. Maricón, que esa gente son bien abusadora y nosotros no queremos que te pillen por ahí y te hagan pasar una vergüenza. Eso fue lo que pasó. Él tenía un poder bien grande de jugar con las mentes débiles de personas poderosas, pues tú puedes tener poder y tener la mente débil. Creo que era. Y él influenciaba mucho en gente de la calle que no me conocía, cabrón, y yo les caía mal. Y gente que nunca había hablado conmigo, ¿entiendes? Había gente que me quería tumbar la cabeza. Había gente que por agradarle a él estaba loco por verme en un lugar. Y darte. Sí, y para decirle a él le di un pescozo a este chamaquito. Para apuntársela. Pero en tu lado de la historia hay una frase americana que dice fake it till you make it. Como que tú siempre has tenido el piquete. En algún momento tú dijiste tengo que pretender que no tengo fucking miedo. Y estabas cagado. No, yo estaba cagado uno, yo me cagué una vez y fue cuando cogí mi golpe. Ok. Después de ahí yo lo miré a los ojos y yo me di cuenta que yo estaba guerreando con un cobarde que es lo que tenía la gente al lado. Ajá. Su misma gente le dio la espalda después y todos me pidieron disculpas a mí. Ok. Ahí fue que yo me fui dando cuenta de un montón de cosas y dije espérate, tú no eres un tipo que yo le tenga que temer si el poder tuyo es porque tú eres un mamón de corillo en corillo y vas por ahí si sañando a la gente perdón. pero yo estoy yo me voy a quedar aquí con mi mismo corillo y mi corillo crecimos. Tú siempre y eso en mi mente ese tipo de cosas sucede porque tú de momento llegué a este chamaquito joven un adolescente y es una amenaza para mi carrera y te iba a preguntar como que tú alguna vez has sentido eso. Si me hubiese respetado y me hubiese valorado yo hubiese sido uno de sus mejores aliados. Me faltaste el respeto y de donde yo vengo esas cosas no se acepten a mí sin cojones me tiene quien tú seas cabrón. Tú me tienes que respetar porque yo te respeto a ti porque tú no me respetas a mí. Cabrón cabrón no hay nadie y lo de tempo cuando René está cabrón yo no pensé que íbamos a hablar tanto así de guerra pero es demasiado interesante mala mía. De hecho no se tiene que editar está cabrón. Sí, sí brutal. Cuando nosotros aquí somos yo digo no voy a hablar por más nadie somos bien mamones de René Calle 13 René Residente cuando la guerra tú te proclamaste un poquito Team Residente y me acuerdo que dijiste yo soy bien fan de tempo inclusive yo tenía un poster de tempo y pero no me acuerdo cuáles fueron las circunstancias como que te distanciaste de tempo en este disco hay un tema con tempo como se solucionó eso o el tiempo obró por sí solo al otro día yo me di cuenta que el que falló fui yo yo tenía que dejarlo a él con su rol y dejar que el tiempo lo educara porque yo nunca desde que yo Dios me dio la oportunidad de yo dedicarme a lo que me gusto y a todo a todo a todo lo que le pedí él me lo dio y yo todo el tiempo quería ser amigo de tempo sabes yo quería janguear con él no un tema cabrón tú te fuiste expreso por 11 años yo me quedé afuera digo yo digo yo me quedé afuera como que si yo estaba jodiendo contigo entiendes le gané al caso diablo venciste la ley no lo siento el diamond no te incluyo cabrón y yo me dediqué a fomentar que tú eras el mejor rapero cuando yo me tocó la vida me dio la oportunidad de de que fuera mi momento yo le enseñé a muchas generaciones quién tú eras y a todo el tiempo le dije yo rapeo tan cabrón y tan hijo de puta porque hay un tipo que está preso que se llama a tiempo que indirectamente me enseñó a hacer lo que yo soy hoy en día yo te doy ese respeto cosa que ningún urbano es bien poco ese respeto se está dando hasta porque lo fomenté yo y las nuevas generaciones se están sintiendo bien dando respeto porque eso no existía no Terry Yankee te ha dicho a ti quiénes son sus raperos favoritos él te va a mencionar el par de gringos porque tiene un ego bien cabrón que no te va a querer decir que son de aquí porque él es el más cabrón pero yo pienso que en él este va a seguir me gusta y por qué tú no dices que Don le mete bien bellaco porque yo sé que dentro de ti tú tienes que saber que Don Omar le mete bien bellaco pero nunca lo vas a querer decir porque es de aquí vas a preferir a dar Big Daddy Kane Daddy Kane cabrón Eric Bien Rakín diablo papi nos fuimos para los 80 gran master pero yo creo que es parte del piquete raperil roncar con que yo soy el mejor y nadie está en mi liga yo pienso que el trabajo de un rapero es un poquito decir soy el más hijo de puta es que yo soy el más hijo de puta lo sabemos yo soy el más hijo de puta yo soy más cabrón que el que yo pienso que es el más cabrón escuchen el tema hijo de puf y churis lenita ya está que duro tu eres vamos integración leía wey tan duro tan duro este otro el trabajo de esos de todos los artistas es decir eso pero pues como lo dice él tú te la crees entiendes porque hay otro que tú lo ves diciéndole y tú dices tú ni tú mismo te lo crees entiendes pero tú meditas cabrón trato pero yo esa meditación se rompe a los 5 minutos y de donde tú crees que tú heredaste ese esa creencia tan poderosa en ti mismo y no estoy diciendo que no te la mereces pero definitivamente es algo que te distancia del resto de los artistas yo la creé tan pronto yo empecé a proponerme cosas y con mi trabajo se empezaron a cumplir yo sé lo que tengo que hacer para que a mí se me den las cosas lo que yo quiero hacer yo lo hago solamente he fracasado en una cosa cabrón que diablo en hacer una mujer feliz estoy hablando serio es lo único que yo puedo decir que yo he hecho mal porque yo nunca le he robado a nadie yo no he mapado a nadie yo no he hecho estas cosas capitales que merecen castigo no nada suelo mentir muy poco por eso caigo tan mal porque si el que va con la mentira cae cabrón en todos los lados porque le dices a todo el mundo lo que quiere escuchar y ya tú blendeas hay un montón de cosas que yo no hago lo único que yo no he podido hacer cuando Dios me ha dado la oportunidad es de hacer una mujer feliz wow cabrón la je bomba yo creo que se tiene que acabar el fucking podcast aquí mismo cabrón este mamá ha dicho soltar aquí una fucking bomba a tu amiga cabrón es lo único que yo puedo decir mala mía he fallado después cabrón hay gente que me odia difícil es difícil y no han tenido la oportunidad de compartir cinco minutos conmigo cabrón es difícil hacer eso está bien difícil sabes que estoy un poquito de acuerdo tampoco cabrón es verdad tampoco cabrón hacer la mujer feliz es complicado sí bien complicado es complicado y de hecho eso es un tema también que este es lo favorito quiero hablar con Ken White quiero hablar del tema ah cuál es ese tema con Ken White es un tema con Ken White y un artista nuevo que se llama Chris Lebron es complicado y ese es como que el sentimiento del tema es como que que difícil es es puede puede que sea el único romantiqueo del disco que tiene los favoritos hijuepu es un romantiqueo pero un poquito títeres un poquito títeres no porque es que está cabrón mami una vez yo dije un intro mami yo sé que está mal decirte puta pero si tú eres puta te va a gustar a mí no me gusta decirle puta a las mujeres pero a las putas les gusta que les digan puta pero yo creo que en un momento de calor sexual en un momento de calor sexual dicho mami tú eres mi puta eso se vale bien cabrón con tu pareja con todo que sea tu pareja inclusive ella me lo dice a mí yo soy tu puta ella ella yo me lo dice a mí y yo vale mami que se joda soy tu puta mirando pero te amo mirando para atrás ey 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 bájale tú diablo mami bien puesto para el problema mira hay un tema con sus B con sus B con bueno hay hay varios artistas no tengo aquí la nota bien pero participa de la gueto y en ese tema hay un homenaje a Nicky entre sábanas blancas cuéntame la historia detrás de ese tema que va y de hoy me encantó ese tema ese tema era de de Alex y era de él y era con de la gueto yo no sé quién me lo enseñó el rol del productor y tú le metiste la presión y eso es algo que yo lo castigo si tú eres productor y eres de la casa te vas a estar enseñando las cosas por ahí no voy a tirar no sé no me acuerdo quién fue que me lo enseñó la vuelta fue que no fue de malda ni nada está cabrón está tirándole fango a alguien que puso un tema en su disco cabrón pero Arca espérate quiero que sigas pero perdóname tú eres Arcángel hay un trabajo cabrón en enseñarle un tema a Arcángel Arcángel lo quiere poner en su disco yo creo que sí yo creo que es buena idea bueno yo no estoy pero entiendes lo que te digo son cosas que a mí no me gustaría que pasaran dale dale sigue pero no es que él lo hizo mal ni le estoy tirando porque el que me enseñó el tema es mi amigo ok pero a veces tus amigos entienden hacen cosas que es lo que te digo yo por lo menos mi ética de trabajo no me gusta que ningún productor mío ande por ahí que si tú conoces un pana o si tú eres pana de fulano fulano que canta cabrón no le estoy enseñando lo mío porque a mí que me importa que tú seas pana de él pero tú no sabes que fulano es compa sí porque lo es está enseñándole que a lo mejor le escucho unas barras exóticas y en dos semanas sale algo parecido a lo mío cabrón de un pana mío ya entonces para no llevarlo ahí no enseñes nada ya entiendes porque pueden ver algo que ellos no tengan y digan y cuando sale eso ha hecho papi esto es para el año que viene espérate ok y ya es tuyo el corte y a mí me ha pasado me pasaba eso ok los códigos los repartía yo el palabreo hay muchas palabras que se pegaron que probablemente tú las dices que salieron de mi calle y yo soy bien yo mi lexicología es bien callejera en todo Puerto Rico entiendes hay par de slang que yo te digo y esto y esto tú lo has escuchado seguro ahí en Santurce ok ahí es la calma hablando mierda frente al mural de Ismael que duro cabrón pues te enseñan el tema y tú dices lo cogí es muy bien muy bien es si mismo fue entiendes como que y eso ha hecho eso está bien bellaco y de quién es eso dile a Dale que yo le voy a tirar lo que él quiera ok es un intercambio tenemos que está obligado y él le mete él merece su respeto y eso está cabrón y yo creo que históricamente todo el mundo o sea nadie me puse para el tema nadie ha hablado mierda de ti en términos de ser honestos llegar a como que cumplir tus acuerdos y colaborar con personas que no están pegadas a niveles en sus momentos yo creo que la historia habla en tu favor creo que Bad Bunny es un buen ejemplo con tú no vives así la ocasión Anuel y Osuna ¿qué fue lo que tú dijiste? es más dale cinco segundos para atrás bueno creo que la historia está en tu favor Bad Bunny ¿cómo es? tú no vives así y la ocasión Anuel y Osuna dale tres para atrás Anuel y Osuna yo soy un cabrón yo sé que yo lo soy y me gusta hacerlo pero me siento bien cabrón definitivamente tienes un oído privilegiado de identificar talento a que tú le atribuyes eso y si tú lo sientes como un riesgo de decir dale me voy a montar contigo en un tema aunque tú no eres un superstar ahora mismo no para nada porque ¿cuánto tiempo yo llevo diciéndote que yo soy el más duro? aproximadamente 45 minutos ¿y por qué yo tengo que temerle a lo que traiga otro? ok si yo soy el tipo si tú le metes ahí es donde yo más quiero rapear contigo cabrón ok porque tú me obligas a dar algo extra a mí me gusta colaborar con gente talentosa mi legado cuando yo no esté yo quiero que sea ese este género tiene vida porque Arcángel decidió dedicarse a los nuevos talentos de mi generación anterior yo me tuve que ganar el respeto de todo el mundo a mí nadie me dio un break nadie quería darme break yo tuve que pegarme para que estos cabrones se me pegaran y querían hacerle riming a mis canciones que yo tenía pegada yo solo como tú comparas como que así es así es y para que el tiempo era más difícil porque ahora tienes la oportunidad de que si le metías te querían tumbar la cabeza y de que te puedes poner lo que tú sacas pero para que el tiempo no había break de sonar si no sonaba gorro tú no has hablado y tú hablas con cojones en todos los podcast señoras y señores yo creo que ha llegado el momento más importante de este podcast el momento de Scofield Scofield el micrófono es tuyo manda caliente que yo veo esto y coño te vi y digo cabrón tú vas a hablar le estoy escuchando hasta cabrón lo que está pasando y estoy escuchando pero Nacha este segmento el segmento que todavía no tiene nombre le pongo musiquita le pongo musiquita tiene las uñas pintas y tú estás cabrón Barbón y el pelo pintado y tiene el pelo pintado también dale no tengo musiquita son preguntas rápidas y dices si o no lo que quieras decir si ahora mismo estamos en un evento espérate espérate encontré música señoras y señores oh dios tienes que escoger solo un tema tuyo para cantarla en vivo pero tienes que escoger uno nada más y es la única oportunidad que tiene vas a salir y un tema tuyo por amar a ciegas y ni la canta y ni la canta oye pero sale con el micrófono y me lo pongo en el bolsillo yo no habías visto esa si la he visto lo he visto lo vi en Dominicana como con 40 mil otros cabrones que la canten ellos duro yo pensé que era esa si te damos un millón ahora mismo pero lo tienes que gastar hoy mismo en que lo gastaría me compro una casa que cuesta un millón ¿está ir al cine o Netflix? Netflix puedo ir al baño y fumar Harry Potter o Lord of the Ring ah también Netflix and chill Netflix está dura Harry Potter o Lord of the Ring Lord of the Ring tu red social favorita Instagram es la única que entiendo el mejor concierto que has tenido o sea personal tuyo que tú digas diablo 2 mío pero yo como artista sí tú como artista sentimiento elegancia y maldad producido por Pina Record duro en el choli en el choli en el choli yo puedo mala mía dale sigue sigue la música no se puede interrumpir tumbaste la música no pero puedes decir lo que quieras no no dale tú retro favorita esa que él tiene puesta las cuatro las cuatro Dios mío cabrón espérate has arruinado mi vida tanto se la diste ahí del mamaviso con las minas puñeta dame las minas cabrón cabrón tienes con medias bajitas cabrón te cago en 10 la que él tiene y señala ahí la verdad que hay que ser bien cabrón no un grato en gallin botudo en fucking arca vale seguimos con esta mierda de segmentos pero yo mi líder y cabrón son las mismas este rock o salsa 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 todo el tiempo tener más tiempo o tener más dinero más tiempo saber el día exacto que te puedes morir o saber el día o saber de qué te vas a morir ninguna de las dos esto no es como comparando ni nada yo pero yankee o tego tego con todas las letras mayúsculas tego 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 yo soy igual yo soy full tego y escuché una historia tuya de tego que tú como que la primera vez que lo conociste fue como una que llamaste a la radio por un concierto 45 minutos en la línea hasta que el cabrón de coyote le dio la gana de contestar pero ya tú cantabas no ok y le dije algún día yo voy a cantar contigo y él me dijo si que es lo que yo le digo a todos los talentos esta frase él me la dijo a mí si tú lo dices así va a pasar y todo el chamaquito que me dice algún día yo voy a cantar contigo yo le digo si tú lo dices así va a pasar voy a ser millonario si tú lo dices así va a pasar nada ya cerré con esa mira este yo yo siempre veo los podcast de Arca y pienso que Arca es un orador y él siempre hace una particularidad y es que mea a mitad de poca yo estaba loco por pararme y decir veamos ahora todo dale 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 y estamos de vuelta y quiero hablar de un tema bien interesante porque aquí en Gallimbo tenemos un podcast de cannabis y creo que es prudente y en verdad me emociona de sobremanera saber que está súper activo en la industria con un aceite tengo entendido Santos OG ¿tú fuman? bien poco pero si fumo ¿qué es lo que te gusta fumar? eh indica pero sabes que si me si me doy más de dos cachas me perdiste no funciona es súper poquito y un pencito y le doy al CBD también el CBD no hace nada ¿qué te hace a ti chente? ¿qué te hace a ti el CBD? en realidad si tú me dices que el CBD te arrebata no sé qué está pasando no 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 me arrebata no me arrebata pero me gusta para dormir es chévere exacto esas son cosas que los dolores no no es lo que pasa es que soy un súper perciado me entra la perce bien cabrón ¿cómo tú entras en el o sea hablamos un poco de Santos OG ¿qué es? ¿dónde se puede conseguir? ¿cuándo va a estar disponible? ¿o quieres pichar? no puedo pichar ok ¿entiendes? es como no quiero seguro que no si esto es una de las cosas más cabronas que yo he hecho ¿entiendes? esto es gracias a la gente de Vox y Vox Puerto Rico quiero agradecerles a ellos primero que nada por darme la oportunidad ¿entiendes? y contar conmigo para hacer estas cosas aparte de que a mí me encanta la marihuana me fumo marihuana que me gusta más que la comida oye le metes a la ensalada full y papi yo no te puedo decir que yo tuve todas estas ideas fueron mías en verdad esto hay que darle crédito a Omi a todo el corillo que está trabajando detrás de mí porque fueron los que quisieron hacer esto yo no fui parte del proceso yo no hice nada entonces yo le preguntaba yo pensaba que esto no iba a pasar Omi me llamó y me dijo papi esto está me enseñó la caja me enseñó todo y ya pues dale todo esto es por él no es que yo tuve la misión no esto lo hizo el hombre y ya estamos aquí cuando vaya a tu dispensario favorito exige Santos OG para que te arrebate índico de verdad entiendes para que te aplaste tú el tema que más me tripea de el disco Batman en un canon se llamaba Canan pero Farruko sacó una canción que se llamaba Canan y dos días antes de que enviamos la canción a masterizar se cerró el disco estoy navegando por YouTube y veo Canan de Farruko y di espérate espérate dame un break y me puse tanto porque no no me gusta entiende aunque se puede pero porque cuantas canciones no hay que tienen el mismo nombre pero no y le puse Batman en Canan como te puedes ver que es una desesperación porque donde puñetas aparece Batman pero hubieras puesto Superman porque Superman si sale pero está chévere Batman en Canan es que Batman no se ve Batman va tan rápido que tú no lo ves y no se menciona Batman diablo que cabrón era Superman en Canan pero no porque le quitamos la capa a Superman exacto y tú viste la película Batman vs Superman quien ganó Batman o sea que gracias a nosotros se quedó sin capa Superman tenía que ser Batman por eso no puede volar y tiene que ir en Canan el pobre Superman ya no vuela mira yo mira yo entiendo yo me montaba en un Canan y la pasé mal porque no no tolero como que la velocidad me caga la chilla me caga un calor cabrón pude tolerar no había que tanto calor era de noche yo detesto todos los vehículos de esos de verdad Ford Trash Canan el Scramble el Diablo yo no me monto en eso cuatro gomas aire acondicionado música brutal pero el titreteo de ese tema tú sabes que yo mamé yo mamé bien cabrón con inclusive lo hablamos aquí en el podcast con Montoya con Farid a mí me encanta Farina yo me muero por entrevistar a Farina anda para el carajo que es talento y que es de Bogotá también pero me parecen dos temas así como de yo soy un mamado de Miramar y cuando entramos en ese titreteo me voy un poquito en la película de guía espérate los palos corta los rifles R15 tu favorita te puse los palos en el baúl y la muñeta vamos a saltar un banco tenemos los palos encima parecemos talibanes cuando tú escribes esos temas cuál es el proceso creativo de redactar el tema una película hablar mierda antes de que llegamos al estudio dos horas de hablar cuánto duramos hablando mierda antes de entrar pasando la cabrón ese es el proceso se la montamos a quien se la tengamos que montar porque nosotros somos bien criticones nosotros hablamos una mierda cabrona dentro del estudio yo he tenido pana que yo les he dicho papi el día que tú y yo seamos enemigos yo nunca quiero arreglar contigo más nada ¿por qué? porque mira toda la mierda que tú hablas tú me vas a destrozar y vas a llegar a un nivel donde no hay perdón y tengo dos o tres así si con toda la mierda que vas a hablar no vamos a poder perdonarte pues cabrón tengo dos o tres así que se lo dije le dije el día que tú y yo tú no eres un tipo que yo quiero volver a ser amigo de él ¿por qué? porque yo te conozco cabrón se lo dije y yo no quiero eso no suerte que yo te tengo cariño pero tú eres una sabandija mira ahorita en el segmento de Scofield hubo una pregunta del tiempo nosotros sabemos que tú tuviste problemas del corazón y en la carátula de los favoritos 2.5 se ve tu rostro con el famoso corazón de oro que tú habías dicho como que yo me hice una prenda el corazón de oro no lo hice de verdad esto es algo que tú tienes presente todos los días como que tú aprecias más la vida ahora después de de estas cuestiones de salud es uno de los días más especiales en mi vida el día en que yo por poco me muero lo tengo igual de cabrón como el día que nació mi hijo con el día que nació mi hija fue un día cabrón no es un día que el cual yo tenga que lamentar es un día que yo tengo que celebrar cabrón sabes como que que paso estoy tan cabrón que ni siquiera un ataque al corazón me paró cabrón sabes lo que te digo ahí crece más todavía la confianza en mí papá Dios me quiere vivo cabrón hay muchas cosas por hacer todavía yo no me puedo morir es como que yo tengo una perce papi a veces yo me emborracho y al otro día me da saquen las putas cervezas de la cabrona mesa esa por favor papi los otros días te acuerdas el video que me dio un par de cosas y es la mente que me trabaja yo no tenía nada pero yo me quería ir para el hospital antes de un video y vámonos y cuando yo voy al hospital no es que chequeate que está todo bien el corazón este vas al otro día o dos días después hay que hacerte las verdaderas las verdaderas máquinas ¿entiendes? y yo estaba dispuesto ya yo estoy dispuesto a cancelar lo que sea pero era mi mente que jode conmigo ¿qué uno aprende cuando de momento dice diablo cabrón yo me puedo morir? eso yo no creo que me muera pero aprendes muchas cosas aprendes a valorar todo aquello que no valoraba y es lo único que a mí me choca a veces que yo bregué tan cabrón con dos o tres huele bicho que cuando le tocó no darme a respetar a mí darse a respetar a ellos mismos le dieron el culo al enemigo ya esas cosas me llevaron a mí hasta tener un ataque al corazón cabrón yo me he metido de todo en esta vida pero mi ataque al corazón no fue por droga y yo he visto que medios por ahí han dicho es que tú sabes que tiene que aquello que yo me viene cabrón lo que a mí me gusta yo lo tengo en grandes cantidades si a mí me gustara hueler yo tuviera Denver colorado adentro de un cuarto ¿entiendes? y estuviera esquiando pero no me gusta cuidado que los de Denver se ofenden tú eres el Himalaya en la casa cabrón así que no es eso un montón de cosas mi ataque al corazón vino por desilusiones cabrón porque yo soy un tipo que yo te lo doy todo y tú nunca has desilusionado a nadie en el como que en este meneo del negocio de que tú le rompiste el corazón a alguien no tienes que pero no tienes que decir nombre no tienes que hacer nada te puedes parar y ir para el carajo el carajo vámonos para el Himalaya este gente está suiche pero como que cuando tú dices ya lo cabrón me rompieron el corazón a mí tienes muchas desilusiones porque has colaborado has ayudado a muchas personas que tú sientes que deberían haber son recíprocados ajá correspondido diferente y cuando tuvieron la oportunidad pues yo no es que tienes que responderme a mí cabrón hazlo por ti respétate a ti entiende hazlo por ti pero que en este género está lleno de huele bichos que se faltan el respeto a ellos mismos simplemente por meterse un par de pesos en el bolsillo porque en esta industria se respeta a quien tenga aquí el que nada tiene nada vale yo respeto más un tipo que esté pelado que sea un buen hombre que estos papi esta industria está llena de lambebichos millonarios eso no te quita que seas un lambebicho eres millonario wow eres un lambebicho de alta categoría wow de alta alcornia de alta gama ajá mamabicho de elite el otro día salió mamabicho de elite tú eres de los elite tú eres un elite mamabicho tú hace unos meses salió un clip tuyo super cabrón no me acuerdo bien lo que decías pero era como que los medios son bien fácil de coger de pendejo si ahora mismo yo digo es que no me acuerdo bien el ejemplo pero es como que tú hiciste un punto de decirlo fácil de engañar que son los medios y es cierto diablo llegó el momento ponme una musiquita la misma puedes ponerme una como que de fanfarria como que va a pasar algo cabrón tranquilo ¿dónde está George? te puedo presentar sí, sí, sí señoras y señores con ustedes comentario esto es una mierda esto es música de payaso este no sirve esto no sirve aguanta aguanta esto es lo peor la verdad que yo soy malo con cojones espérate diablo puñeta ¿cómo se dice fanfarría en inglés? puñe ponte cuando no pongan nada no, no, espérate espérate esto esto créeme ya lo jodiste gente no pongan nada ya lo jodiste señoras y señores con ustedes ok ya lo jodí di lo que vas a decir cuando dijiste eso yo soy un tipo que yo veo esto yo soy bien fanático hasta tú me encanta lo de ustedes me encanta lo tuyo cabrón yo te veo a ti desde que fui con fronte wow cabrón yo te lo dije a ti una vez cabrón yo me meé encima eso era papi yo me acuerdo una vez que tú yo no te conocía ni como 80 ajá y yo me acuerdo una vez que no te acuerdas una vez que yo te dije que ese personaje estaba antes de hacer podcast y todo no mamá bicho no me acuerdo de la vez que fucking arcángel me dijo cabrón yo veía no se me olvidó ese momento histórico en mi fucking vida cabrón antes de lo que te dijo ahorita del baloncet papi nosotros yo vengo a yo porque yo valoro yo no tengo que esperar que algo esté trending para yo ser parte del tren claro que te digo cabrón yo apoyo desde el saque yo creo en muchas cosas que nadie ve las cosas de hecho mira todo el mundo cabrón ahora todo el mundo se quiere sentar contigo cabrón yo me quiero sentar contigo a tripiar contigo desde que tú salías hueliendo perico del mundo cojo un banjo yo estoy cabrón queriendo quiquear contigo no que tú me entreviste yo quiero hablar mierda contigo beberme una cerveza contigo lunes martes y miércoles lunes martes y miércoles empezamos a grabar el mediodía estás bienvenido cuando te salguen los cojones ya está yo lo que pasa es que no vivo aquí cabrón te jodido pero si no probablemente si yo viviera aquí tuviera mi carro mucho pasando por ahí si yo me hago pana tuyo ¿qué haces cabrón? eso estaría cabrón estoy entrevistando a este cabrón yo le fui a los que me lo mames ¿de qué era que estamos hablando? de los medios de los medios como que la maldad de los medios te veo mucho ahí fue que me quedé espérito tú eres un tipo bien fácil de engañar ¿sabes por qué? ¿por qué? porque yo he visto un par de cabrones que tú has entrevistado que yo los conozco personalmente y te han metido 500 embustes y tú se las das qué difícil es cabrón antes de lo que te digo y a veces necesitamos que alguien se mude para que esté aquí delatando el light detector el light detector conocido como arcángel que vienen los raperos y dicen no papi yo siempre fui bien humilde no papi yo siempre ayudé a todo el mundo no papi yo cuando él necesitaba ayuda yo lo ayudé ahí está ajá pues me cogen de pendejo somos bien fácil de engañar ¿y cuál es cuál es la manera de combatir eso? estoy sintiendo que te molestaste con lo que dije no ¿sabes lo que yo tengo que responder al respecto? ¿qué tú dijiste que me molesté? no porque no a mí me engañan a diario pues yo soy un tipo con un corazón bien cabrón ¿entiendes? yo soy un tipo que soy fácil de coger de pendejo pero castigo al que me coge de pendejo porque te estás burlando de un buen ser humano cabrón si yo no estoy haciéndote nada malo tú eres esos tipos yo no dije no quise tratar de hacer nada malo no 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 yo sé yo sé el problema es que yo cuando invito a alguien yo quiero que esa persona cuente su historia chup te has metido ¿qué tú estás diciendo? embuste le va le va que difícil es yo voy a tener que hacer el podcast mío de ahora en adelante que se me siente al lado mío y tu podcast hablemos de tu podcast vamos por la segunda temporada estamos trabajando ¿te gusta? me encanta tí hijo de puta papi yo óyeme ¿por qué tú te crees que yo te veo tanto? está cabrón yo estoy aprendiendo de ti ah chup cabrón porque para mí tú eres de los más duros en esta mierda yo te observo cabrón yo te veo yo te veo a ti antes de que tú fueras podcastero el diablo tú cabrón tú hacías chistes para las redes sociales y yo estaba ahí ok tenemos aquí un clip por favor clipe en esto mételo 300 dólares te lo estoy mamando te lo estoy mamando mucho te lo estoy mamando mucho es que no sé qué hacer el cabrón en verdad como no olvides mi puta pero ajá segundo season Arcángel ¿cuál es el como que hay un backtrip de ser un artista y hacer entrevistas como que hay un código ético de este tema no sé vale o yo entiendo cómo es el negocio y pues prefiero no hablar de esto ¿cuál es el backtrip de ser un artista y entrevistar? yo no entrevisto gente yo hablo mierda con gente ok tú estás quiqueando con tu invitado papi si fuera por mí nosotros tú me hubieses empezado a grabar desde que yo llegué y ese es el podcast ¿entiendes? es como que a veces ¿te acuerdas que duramos aquí 10 minutos hablando de mierda que tú diste diablo cabrón has dicho un par de cosas papi la cámara tiene que estar prendida tenemos que hablar antes de terminar de la BCN yo te dije tan pronto tú dijiste como tú eres de San tú eres de la y lo cogiste mal y qué rápido viste como que vi que te sentiste como que este cabrón está diciendo que yo estoy no cabrón yo lo que digo es no tú pero yo sí pero o sea yo me he sentido identificado no me muerdo ¿qué es lo que tú dijiste? no importa no importa ¿qué es lo que tú dijiste? everybody follows the trend pero yo estoy apoyando el BCN desde el 2010 ¿cuándo fue que salió Instagram? por ahí las primeras fotos courtside en una cancha de baloncesto se las tiraron a Arcángel y Fabian Eli wow apoyando a los piratas de Quebradilla a dondequiera que mandaban a Peter Young ahí estábamos nosotros y hemos visto que Fabian también se ha involucrado es apoderado es apoderado de un equipo del de de Arecibo pero también cogió el de las muchachas también de Capitanas las Capitanas de Bolívar las Capitanas de Bolívar y va a coger todo lo que le vendan porque puede hacerlo ha hecho un trabajo cabrón seguro ellos hicieron que la liga cambiara tenemos que cambiar los uniformes de todos los equipos tenemos que hacer unos logos bien cabrones no querer que si copiarle los logos a los equipos de NBA cabrón porque que puñete es eso tenemos que y las marcas las marcas porque yo hablo como yo puedo hablar yo tengo diferentes tipos de léxico puedo hablar diferente no puedo no puedo blindear te puedo hablar con toda la R con toda la S bien cabrón como las presentadoras boricuas que para que las acepten en los programas tienen que hablar mexicanos son mexicanos de Bayamón México es verdad bueno pues hoy en Bayamón Puerto Rico se encuentra una chica despechada y vamos a ver y como arcángel 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 y como piensas y yo cabrona sigue con tu música bueno cuéntame de proyectos futuros y yo la mía es que yo si tú no se la vas a dejar pasar tú estás cabrón no yo no se la digo porque yo respeto hay que respetar me han puesto como que soy un patán también pero yo respeto mucho cabrón y hay mucha gente que yo se las dejo pasar entiende pero yo quisiera decirle mire cabrón tú eres de Jalisco ¿de dónde carajo tú eres? de Sonora yo no sabía que yo no sabía que que en Puerto Rico había un Sonora o un Monterrey ¿dónde puñeta tú eres? es lo de Bayamón bueno si hay un Monterrey hay un Monterrey un Monterrey en Bayamón ¿o dónde tú eres? de Guadalajara a Puerto Rico ok este para ir terminando porque sé que nosotros tenemos muchas cosas que hacer y ya estamos comprometiendo a Arca para venir lunes martes y miércoles para los sorpresas no pero lo para el próximo ya que este ha sido este es el tercero que hacemos ¿verdad? este es el tercero lo que pasa es que el primero nunca vio la luz del día ¿cómo así? en el concierto de Bach en el primer concierto de Bach que hicimos ahí se habla una mierda sofisticada y no era el momento no era el momento pero lo estamos hablando ahora pero la próxima pero chécate esto la próxima vez como él ya dijo que lo que es Kiki Alienzo la próxima vez alguna actividad es más blog más tipo blog más más entiendes lo ponemos a pulsear en la competencia de pulseo y me quieren ver perder todo el tiempo no pero va a ser entretenido ver el piquete con la pierna como que no porque yo perdí por esto todo el tiempo ganándome el pulso yo no me acordaba que tú acabas de parte con un tipo bien fuerte y este con Peter John lo ponemos con Peter John a Peter John a Peter John puede que le gane eso hay que verlo para creerlo este quiero hablar brevemente yo no yo había olvidado completamente este tema de Luis Fonsi tu amor y esto va un poquito de nuevo a a lo de chica virtual es más espérate chiquete esto imagínate si este mamá bicho es un fucking trailblazer chica virtual primer tema de electrónico del género si pistolón primer tema de trap cabrón cuando salió tu amor con Luis Fonsi eso tiene que haber sido 2006 de hecho ya lo volviste a decir lo grabado o sea que yo creo que yo fui el primer reggaetonero en grabar con Luis Fonsi yo pienso que si a eso voy yo no grabé con él me usaron porque yo estaba bien pegado y él tenía una canción que estaba bien pegada y había que hacerle un ritmo en reggaeton para seguir subiendo la vuelta pero eso son en radio ¿no? el artista más pegado en ese momento era nada más y nada menos que Alcan a coro díganlo a coro si no hubiese sido yo se lo dan a otro porque las disqueras bregan así yo no he tenido la oportunidad de conversar con Luis Fonsi ni siquiera por cinco minutos ni pa' aquella época una vez lo vi si Alcan ¿cómo está? porque él es bien decente ¿entiendes? me dio la mano me hizo así le flachó le flachó es el recuerdo que tengo de Luis Fonsi y ahí empezó la entrevista Univisión lo vi oye somos locos somos amigos nos conocimos grabamos ¿y cómo te va el cángel? ponme la cámara aquí aquí ahí está ponchado Nacho ¿cómo tú estás? el remix quedó bonito que si lo otro ya no tengo no tengo otro recuerdo de Luis Fonsi wow wow cabrón sí pero soy súper fanático de Luis Fonsi no cabrón ahora es bien urbano se está volviendo bien urbano la primera canción que me gustó de Luis Fonsi fue un cover un cover no hizo una canción de José José ok José José no sé de quién puñeta no era de él eso es lo más cabrón nosotros tampoco este perdóname que dice un montón de veces perdóname de hecho la canción lo que dice es perdóname ¿te imaginas que? perdóname 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 coño qué lindo y de electro puñeta fíjate Luis Fonsi el principio es conmigo yo sigo featuring yo canto esa pero después desde ahí yo era niño iba a la escuela y yo dije este tipo canta cabrón el verdadero caballo el hijo de puta pero lo único que tengo fue que me blinqueó los ojos como cinco veces eso es lo que tiene en tu memoria y cabrón cuando vamos a revisitar brevemente yo pienso que si yo hubiese sido el autor de chica virtual yo estuve como que hubiera dicho un tweet como que un tweet como que mira dice eso en el 2000 que se yo el pistolón Luis Fonsi cuando 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 he tratado de decirlo la gente lo que dice es que yo estoy mordido que soy un hater que el diablo que lo supera y que los tiempos pasan que el bebé la han bebé bichos todos no me importa es como que cabrón fui yo normal normal fui yo y un ciclo también por ejemplo como que ya pasaron varios años de eso el género después cambia a otra cosa se convierte a otra cosa y van evolucionando por ejemplo yo no me molesto eso de todo de ti Raúl es un chamaquito entiendes que él creció contigo por ejemplo y la de chica virtual fue inspiración a que pueda a que pase esta canción ahora mismo o sea como pues el tiempo sigue pasando y si tú vienes mañana y te inventes y haces una que que se yo con la fanfagia esa y en 10 años hacen otra con la fanfagia entiendes tú ves como yo hablo de tempo como yo te hablo de Tego como yo te hablo de Don Omar pues se supone que estos chamaquitos hagan lo mismo exactamente por eso es que el respeto se está pegando porque lo estamos implantando no es algo aquí todo el mundo corre por putas modas ahora la nueva moda que sea respetar a quien se merece su respeto cabrón entiendes como que ok tú eres la vuelta tú eres la hostia pero yo hablé ayer y lo voy a decir aquí otra vez manda caliente el género ha pasado por un montón de devoluciones raras hoy en día y yo estoy de 15 años atrás hoy en día hay 20 veces la plata y el dinero que había antes perdón imagínate para los tiempos de Ari Yankee Yankee cantaba por 500 pesos te lo ha dicho él se lo dice a todo el mundo mis padres ya eran papi a 500 pesos a 200 ese hombre se jodió para que pasaran generaciones que cada vez que llegaban cobraban más es verdad pero el trabajo lo hizo él a ver lo que te digo Michael Jordan es el mejor jugador en la historia de un deporte creo que estamos de acuerdo con eso nunca hizo 100 millones de dólares en sus 15 años de carrera baloncelística no hizo 100 millones sus contratos él hizo billones vendiendo tenis la envía le pagaba 30 creo anuales lo más lo más que le pagó fueron dos temporadas la última la última que él seguió de cabrón que dice papi yo no firmo contrato por múltiples años yo firmo por años y él te decía que vamos a ser campeón yo quiero tanto ahora y por qué cabrón tú quieres tanto porque voy a ganar el campeonato y los ganaba Jordan no hizo 100 millones los otros días llegó Stephen Curry le dieron 203 por 5 años llegó un chamaquito que se buscó dos veces lo que se buscó la leyenda más dos veces lo que se buscó el baloncesto el baloncesto yo no me hable ni de envía y háblame de Jordan cabrón dos veces lo que se buscó el baloncesto que es Jordan tú me hablas de baloncesto yo te digo Jordan ¿qué legado tú prefieres? la leyenda que se hable cabrón los recuerdos ¿qué legado tú prefieres? el que se buscó los 200 o el que se buscó 100 en 15 años yo prefiero ser Jordan que Curry Curry puede ganarse 10 campeonatos por venir y yo quiero ser Jordan todo el tiempo nosotros estamos hablando también de eso hace no tanto y dijimos que digo dije yo y fue debatible de que por ejemplo Daddy Yankee se había ganado más dinero en los últimos 6 años que lo que se había ganado en toda su cajera todo el tiempo y en par de años más se va a haber ganado más de lo que se había ganado hace 6 años si su vida de artista de verdad comenzó después de la gasolina y cuántos años tenía él cantando reggaetón ya llevaba 10 ya llevaba 10 Yankee andaba en una nativa cabrón usted de una nativa es este vehículo que se lo saca cualquiera que esté trabajando y Yankee era un artista bien muchachos andaba en un vehículo que anda todo el mundo si las cosas han cambiado las cosas pero yo pienso digo que no voy a dar Yankee ahora que digas este huele bicho dice que yo ando en una nativa no estoy hablando mierda de ti Raymond please no pero yo pienso que eso está súper claro cabrón y yo creo que está cool es que ahora saber que él hangue en una fucking nativa cabrón yo hangue a ver yo hangue a ver la ama eso que no te puede encojonar si dije que tú andabas en una nativa porque yo andaba en la ama cabrón pero hay mucho hay un crecimiento bien cabrón que remito por ejemplo antes si te pegabas con una canción pues por los parties eran pero party a 500 que pasa que ahora te pegabas con una canción y estás haciendo par de parties aunque estés bajito a 5 mil pesos por noche entiendes y eso es cualquiera empezando y eso es cualquiera empezando entiendes y ahora cualquier artista que antes cobraba 5 mil dólares ahora cualquier artista que sabe que no te va a llenar ni el lugar te quiere cobrar 15 te quiere cobrar 20 y tú sabes que tú no mueves ni eso no por una canción por un chanteo ajá por un rime por un rime porque la canción tuya está cabrona no tú tienes 20 segundos en la canción que está cabrona tú tienes 20 segundos y te quedó bien y este huele bicho quiere 20 mil pesos y eso está para repetirme ese chanteo tres veces en vivo cabrón me voy a poner bien huele bicho yo siento que está en un nivel tan ridículo que ya tenemos que estar cerca de hacer no es bajar de que que cese el crecimiento siento que este este tipo rené viene diciéndonos la verdad desde hace mucho tiempo y no lo queremos escuchar cuál es esa este género es una mierda esa cabrón literalmente esa es la verdad ese cabrón siempre él está en otra él está en otra está lleno de huele bicho yo no quiero ser ni amigo de ellos esos cabrón no sirven ninguno esos cabrón no sirven yo yo vengo de muchas desilusiones entiende cabrón yo vengo de ver cosas que a otra persona a lo mejor no les duele porque yo soy millonario cabrón sin cojones me tiene pero papi va a ir algo que va más allá del dinero entiende cabrón y es respeto yo me muero por esa palabra cabrón me la voy a tatuar en la frente como al Maidy que duro porque es que cabrón es donde por la palabra que debe de regirse la humanidad cabrón hoy en día papi yo he visto no te voy a mencionar su nombre pero hay artistas cabrón que todo el mundo les da de codo cabrón y es porque no están pegados y son artistas que cabrón tú no eras pana de fulano cabrón porque tú no entiendes como que ah pero hay tan descarados que te dicen es que ya no es negocio como le pasó a Niki en su debido momento como le pasó a Niki en su debido momento si sigue hablando y se convirtió en lo que es Niki ahora quien no quiere grabar con Niki entiende ahora quien no pero nadie llamaba a Niki cuando estaba en Colombia bien jodido te voy a meterle en este tema nadie quería papi al revés nadie que todo el mundo estaba feliz porque Niki no existía él debe haber aprendido bien cabrón quien es quien seguro que si porque hey tenemos un hijo en común su hijo vive conmigo la verdad entiende él es el papá de mi hijo así que yo lo veo el papá de mi hijo porque es mi hijo con todo respeto y yo he hablado con él le he dicho ¿con quién tú hablas? with daddy ponme tu daddy ven acá y yo y empiezo y quedo con él porque es mi pana pero yo le he dicho tú eres bien bufiado porque tú le diste la mano a tanta gente que te humilló cabrón que si hubiese sido yo los pateo cuando me llegó mi momento él grabó con mucha gente que lo ignoraban que no le contestaban el teléfono que decían Niki está apagado Niki es un loco Niki esto Niki aquello y acepta que me imagino que la manera de convencerse es como que pues el negocio es así de tierra no es un tipo que ha querido pues este ama mucho lo que hace ok y mientras se apagó quería tanto pertenecer que es lo que está bien emocionado que todo el mundo se la está dando mira este ahorita hablamos de flow violento de con sus beat ok el tema el disco tiene un como es que se llama la música mexicana puñeta un corrido con hobby nosotros somos fans de hobby un corrido capos y bichote que hay detrás de ese tema cuando surge eso se grabó hace tiempo ese tema lo escribió Baby Johnny ok ¿sabes quién es Baby Johnny? no que duro Baby Johnny es uno de los tipos más duros que le mete de Puerto Rico es infravalorado al 100% entiendes pero Baby Johnny Baby Johnny es de tu barrio también ahí no Baby Johnny es de un lugar bien raro no sé dónde ok y el tema otra pregunta y digo raro no porque está hablando mierda sino que es como que lejos de mi sitio es que creo que he escuchado como que de él y pensaba que era como de ese corillo Baby Johnny eh todo Nintendo se llama Nintendo por el tú decidiste ese nombre yo me fui en el viaje como que yo estoy seguro que la historia de nombrar el Nintendo es como que se suena a mí como Nintendo ponme la pistita de esa que es como Nintendo eso mismo fue eres un duro eres un hijueputa eres durísimo mira vámonos es que gente se educa un montón para las entrevistas hay otra gente que te entrevista y no se educa tanto y se preocupa mucho por su acento arcángel arcángel pero pero gente se preocupa y exceso muchas preguntas y sin investigación entiendes toda otra cosa antes 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 mala mía puedo irle a dar una meadita no no vamos a despedirnos yo creo que llevamos como dos horas yo creo que llevamos como dos horas vamos para la quinta parte no no señoras y señores arcángel en la fucking casa descarguen ahora a los favoritos 2.5 sigan a arcángel arcángel donde te seguimos en instagram nada más tú nunca has visto una entrevista de Tego que le dijeron Tego y tus redes sociales para los fanáticos yo chile es un maestro me siguen si le da la gana porque yo no le debo a nadie ¡Ay, Udine, cabrón! ¡Hay canje en la casa! ¡Suave, carilla!